Mis padres eran el catalán, había nacido en Tortosa y vivió en Barcelona, donde trabajó como albañil. Su nombre era José Bosque Subiraz. Mi madre era puertorriqueña, hija de un español gallego, Juan Gaviño, y de madre puertorriqueña, Petronila Sintrón. Mi padre llegó a Santo Domingo al terminar el siglo XIX y en los primeros meses trabajó como albañil en reparaciones en el palacio presidencial y también en el ingenio Italia, que luego iba a llamarse Cael, él fue quien construyó la chimenea de ladrillos de ese ingenio. Y cuando fue a La Vega, llegó a La Vega también como albañil. Allí construyó el Teatro La Progresista, que había sido diseñado por un ingeniero vegano que se llamaba Hermógenes García. Y también el llamado Palacio de Don Zoylo, que todavía está allí en La Vega, es un hermoso edificio. Y está diseñado también por Hermógenes García, que era hijo de Don Zoylo. Pero una vez hecho esos dos trabajos y la fortaleza que se levantó a las orillas del río Camus, mi padre dejó ya su oficio de albañil y se dedicó al comercio. Mi niñez fue una niñez que ha pesado mucho en mi vida, porque fue una niñez muy dramática, debido a que para mí tenían mucha importancia cosas que no tenían para otros niños. Al principio, nosotros salimos de La Vega hacia Haití, pero cuando volvimos de Haití, entonces se incorpora, en mi memoria, se incorpora la casa de mi abuelo en Río Verde. Y las luchas, patricidas, las revoluciones, las llamadas revoluciones de entonces, pero de una manera muy intensa, el recuerdo de la pobreza de los campesinos, que vivían por allí, en Río Verde, en el mismo Río Verde y en la cercanía de Río Verde. Y la pobreza de los niños. Yo me comparaba con los niños de esas casas que eran en realidad bohíos, tal como los llamaban los indígenas. Eso influyó mucho en mi vida. Fue prácticamente la fuerza que me llevó a mí a hacer cosas que otros muchachos de mi edad no hicieron o a desear hacer cosas que tampoco ellos desearon. Es decir, otros muchachos, otros jóvenes, querían ser ricos, tener una buena casa, una buena bicicleta. A mí no me interesaba nada de eso. Porque no podía desprenderme del recuerdo de esos niños de Río Verde. Mi abuelo era un hombre culto, tenía una biblioteca. Allí leí yo de niño al Niocit, leí a Ariosto, leí el libro de los doce pares de Francia, es decir, y también historia española. Mi abuelo recibía revistas de España. Por otra parte, en mi casa, mi padre pues era también lector, muy apasionado, por ejemplo, del Quijote. Entonces yo leí el Quijote también de niño. Es decir, que me fui formando un ambiente en el que mi imaginación podía expandirse porque vivía, pues, la vida del Quijote, la vida del Cid, la vida de Orlando el Furioso, o la vida de Roldán, ¿verdad? Que eran cosas que otros niños no podían vivir. En cuanto a la sensibilidad artística que se encaminó por la literatura y especialmente escribiendo cuentos como mi padre me enseñó a escribir en maquinilla, bueno, pues empecé a escribir en maquinilla. Primero un periódiquito que se llamaba El Infante, que yo lo vendía por medio centavo en la escuela. En esa época, yo no sé cómo, por qué razón, llegó a mis manos una solicitud del dueño o de un periódico que se publicaba en Barahona que se llamaba Las Brisas del Virán y me pedía que le enviara colaboraciones. Entonces yo escribía cosas para Las Brisas del Virán, cosas que se perdieron naturalmente y seguramente que no quedan ejemplares de Las Brisas del Virán en el país, en Barahona ni en ninguna parte. y usaba para esas cosas que yo mandaba a Barahona usaba un pseudónimo, el de Rigoberto de Fresno. Recuerdo uno de esos versos que empezaba diciendo yo quiero ser entre los hombres hombre, yo quiero ser entre los bravos bravo, quiero llegar a donde Dios se esconde y al mismo Dios arrebatarle el rayo.